Llegó la tercera edición de Supertalentos en Puerto Rico Gana. Si tienes entre 8 y 16 años, ven a nuestro casting este próximo 25 de enero en Telemundo. Bueno, mi amiga Miriam, yo veo mucho chavo ahí, ¿cuánto hizo Sudelis? Hizo 199. ¿199? Proctor, dame un peso acá, dame un peso. ¡200 dólares! ¡Ese! Gracias por estar con nosotros desde San Germán y ahora nos vamos por 10.000 dólares en el Sabelo Todo, Jadín. Una se va, una se queda. Seguimos jugando por los 10.000 dólares en el Sabelo Todo. Bueno, 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 bueno. Bueno, ahora sí que esto se está cerrando. Estamos en los cuartos de final ya. Proctor, estamos en los cuartos de final. ¿Sí? Ok. Arely, buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Mayra. Buenas noches. Ya usted enfrentó a nuestro amigo allá. Usted también tuvo un enfrentamiento y ahora sí se ponieron, se puso los huevos a pesetas, como dicen. Vamos a comenzar. Los cuartos de final por los 10.000 dólares. Atención público, todo el mundo calladito. Si yo oigo acá la contestación, tengo que brincar en la pregunta para que sea justo para las dos. ¿Ok? Primera pregunta por 10.000 dólares. ¿Quién dirigió la famosa película Los Puentes de Madison? A. Clint Eastwood. B. Martin. Clint Eastwood. Clint Eastwood. ¡Correcto! Punto para Mayra. ¡Correcto! ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Qué actriz está casado... ¿Con qué actriz está casado el cantante Vicentico? A. Valeria Bertuscelli. B. Andrea Frigerio. Arely. A. Valeria. ¡Correcto! Con Valeria Bertuscelli. Próxima pregunta. En la mitología griega. ¿Cómo se llamaban a la raza de gigantes con un solo ojo en la mitad de la frente? A. Cíclopes. B. Baira. Cíclopes. Cíclopes. Es correcto. Cíclopes. Punto para Mayra. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos nombres reciben las hinchadas de los equipos de fútbol brasileños? A. Furia. B. Torcida. A. Furia. A. Furia. No. Torcida. Eso significa que Mayra va solita ahora. Mayra. Mayra, para ti. ¿Qué insectos producen un enjambre? A. Abejas. B. Pulgas. A. Abejas. ¡Correcto! Yo nunca he visto un enjambre de pulga. Ok. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama la planta, para las dos, cómo se llama la planta de la que se obtiene el café? A. Cacautero. B. Cafeto. Arelis. Cafeto. ¡Correcto! ¡Correcto! Cafeto. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de animal es la bizcacha? A. Ruedor. B. Un A. B. Arelis. A. B. No. Ruedor. Le toca a Mayra. Mayra, solita, ¿está bien? Mayra. ¿Qué famoso coreógrafo creó las obras Stravaganza y Manhattan? Mahatma. A. Víctor Uyate. B. Flavio Mendoza. A. Víctor. No. Fue Flavio Mendoza. Van las dos ahora, productor. Van las dos. Usted falló, ella falló. Van las dos. Muy bien. ¿De dónde es originario el bongo? A. Suramérica. B. Del Caribe. Mayra. Caribe. Del Caribe, eso es correcto, punto. Próxima pregunta. Jugando por 10 mil dólares, ¿en qué país se encuentra el Cerro Trescandú? A. India. B. Paraguay. Mayra. India. No, Paraguay. Próxima pregunta para Arelis. Arelis. ¿Quién es el actual presidente de México? A. Andrés Manuel López Obrador. B. Vicente Fox Quesada. Andrés Manuel, la A. ¡Punto! Eso es correcto. Próxima pregunta para las dos. ¿Cómo se llamaba la franquicia de videoclubs que llegó a tener más de 9 mil? Mayra. Blockbuster. Blockbuster. Correcto. La pregunta decía, ¿cómo se llamaba la franquicia de videoclubs que llegó a tener más de 9 mil locales en el mundo y en la actualidad solo queda uno? Blockbuster. Tenían 9 mil y ahora sí. Ellos no vieron en su visualidad lo que venía. Para que usted vea que tiene que uno estar en la vanguardia. Qué interesante. Ellos se dejaron, se durmieron con la tecnología y se fueron a la quiebra. Próxima pregunta para las dos. ¿Con qué número se asocia popularmente al diablo? A. Mayra. 666. Eso es correcto y Dios lo reprenda. Vamos a cambiar la pregunta aquí. Próxima pregunta. ¿En qué año Brasil dejó de ser un imperio? A. A. 1889. Arelis. Es la B. No, no es la B. Es la que dije, la A. 1889. Mayra, te toca. ¿De qué país fue dictador Francisco Franco? A. España. B. Ecuador. B. Ecuador. No, España. A las dos, ¿verdad? Ahora. Ok. Para las dos. ¿Qué hay en el margen superior izquierdo de la bandera de Uruguay? A. Un laurel. B. Un sol. Mayra. Un sol. Un sol. Eso es correcto. Un sol. Próxima pregunta. ¿Qué país tiene una bandera con un dragón rojo? Arelis. China. No, Gales. ¿Era Gales o Uganda? Daiera Gales. Muy bien. Próxima pregunta. Para mi amiga Mayra. ¿Quién utilizaba un bisturí? ¿Quién? Espérate, le toca a usted. Ay, perdón. ¿Usted la falló o le toca a Mayra solita? Sí, sí, sí. ¿Quién utiliza un bisturí? A. Un cirujano. B. Carpintero. A. Cirujano. Y eso es correcto, cirujano. Yo nunca he visto un carpintero con un cirujano. Con un bisturí. Próxima pregunta. ¿A qué se dedicaba la esposa de Donald Trump y primera dama? Mayra. Modelo. Ella era modelo. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es la medida universal de volumen con la que se comercializaba el petróleo crudo? A. Barril. B. Pintas. Mayra. Barril. Correcto, Barril. Próxima pregunta para las dos. ¿Quién es? Jeffrey Star. A. Un luchador. B. Un maquillista. Arelis. Un luchador. No, un maquillista. Chicas, nos vemos el miércoles. Sigan estudiando. Ah, no. Perdóname. Hoy hasta hoy. Arelis tiene 11. Mayra tiene 17. Mira, Mayra. Mayra ya está. ¿Me puedo poner? Mayra, significa que tú pasas ya a la final. Bienvenida. Arelis, gracias por haber participado. Adolescita, excelente. Gracias. Ya mismo, en poquito viene la final por los 10.000 dólares. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. No te muevas, no te muevas. Mis amigos Mayra y Reinaldo se llevaron 200 dólares bailando y ustedes pueden tener esa misma oportunidad. Solo tienen que mandar la palabra público al 787-235-6749. Ya regresamos.